Hola amigos les habla Luis Hernández a través del canal de youtube de Purdue Arte Studios, en este vídeo veremos cómo clonar una fotografía con planos de perspectiva usando la herramienta punto de fuga de photoshop CC 2018 como ya es costumbre en nuestros tutoriales utilizaremos una fotografía de Carlos Hernández si tratamos de modificar partes de una fotografía en perspectiva directamente con la herramienta clonar notaremos que no coincidirán los planos de la imagen abrimos la utilidad punto de fuga en el menú filtro seleccionamos la herramienta crear plano y definimos los nodos de esquina de la superficie que deseamos modificar podemos arrancar planos adicionales presionando la tecla control si usamos windows o la tecla comando en el caso de mac luego tomamos una de las esquinas de la selección para ajustar el plano de perspectiva presionamos nuevamente la tecla control para generar un nuevo plano debemos activar el plano que deseamos modificar antes de empezar a editar la fotografía activamos la herramienta tampón y presionamos la tecla alt para seleccionar el área que queremos clonar activamos otro plano para duplicar el área con la herramienta marco copiamos el área seleccionada presionando las teclas control más c luego presionamos las teclas control más b para pegar seleccionar ajustamos el área que pegamos hasta que se aline al plano de perspectiva y presionamos las teclas control más d para deseleccionar vamos a repetir el procedimiento seleccionamos el área con la herramienta marco luego copiamos y pegamos el área seleccionada después de ajustar el área presionamos las teclas control más d para deseleccionar si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial